Mientras el presidente Biden está en el Japón en la reunión del G7, hay un problema bastante importante en los propios Estados Unidos, como es el tema de la cesación de pagos, o default, como lo llaman otros. Tanto es así que la propia vicepresidente Kamala Harris ha salido a otra vez sentar otra advertencia, ya lo había hecho Janet Yellen, diciéndole a los legisladores que era imperioso que tomaran una decisión al respecto, aumentando la cantidad de gastos que se tenía que hacer. Pero la propia Kamala Harris señaló que una suspensión de pagos, por no alcanzar un acuerdo en el Congreso para elevar el techo de la deuda, puede provocar una recesión. Y durante una llamada informativa, la señora Harris dijo, una suspensión de pagos podría provocar una recesión, es decir, parar los salarios militares, elevar los tipos de interés durante años. Estas palabras de la vicepresidente se producen poco después de que el presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, se mostrara optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los demócratas durante esta semana. Y en el mismo sentido, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, desde el Senado, explicando que la Cámara de Representantes vota un acuerdo para elevar el techo de la deuda la semana que viene, la Cámara Alta hará lo propio poco después, y pidió a los senadores que estén preparados para volver al Congreso de manera inmediata. ¡Gracias!